Música Durante el tiempo que dure esta nota periodística, usted habrá respirado entre 24 y 48 veces. Y para el 99% de la población humana, cada respiración incluye inhalar contaminantes. Música Según la OMS, la contaminación atmosférica provoca hasta 6,5 millones de muertes prematuras al año en todo el mundo. Es el mayor riesgo ambiental para la salud humana que enfrentamos en este momento. La cantidad de muertes causadas por la contaminación del aire va en camino a crecer un 50% en los próximos 23 años. Sin embargo, hay quienes luchan para evitarlo. Por eso, desde el 2002, la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental impulsa el Día Interamericano de la Calidad del Aire, ante el importante impacto que tiene el aire contaminado en la salud humana. Los efectos no solo impactan nuestra salud, porque muchos de los gases nocivos también son gases de efecto invernadero que alteran el clima. Más de 3,600 millones de personas viven en contextos que los hace altamente vulnerables a estos cambios. Las altas temperaturas provocan un significativo aumento de los incendios forestales, los cuales liberan millones de toneladas de gases nocivos. Por ejemplo, el enorme incendio forestal de Canadá oscureció ciudades enteras de Estados Unidos por la enorme cantidad de humo emitido. Llegó a más de 3,500 kilómetros. La frecuencia de estos desastres aumentaría hasta un 50% para 2050. El aire contaminado afecta al 99% de la población en el planeta y los pobres sufren más, especialmente mujeres y niñas que cocinan y comen con combustibles contaminantes. Los pobres incluso viven en áreas afectadas por el smog de fábricas y automóviles. El tráfico vehicular denso y la producción de energía eléctrica a partir de combustibles fósiles son las principales fuentes de contaminación en el aire. Según el World Air Quality Report 2022, Santiago de Chile, Lima en Perú y Ciudad de México son las tres ciudades latinoamericanas con el aire más contaminado. Perú es uno de los países con mayor contaminación en el aire en el mundo. Cada respiración que hacemos nos da vida, pero cada respiración nos está matando. Es una paradoja que provocó la humanidad cuando creó economías y sociedades que contaminan el aire. La contaminación cruza fronteras, las soluciones también. La contaminación del aire no tiene fronteras. Los esfuerzos para combatirla tampoco deben tenerlos. Necesitamos limpiar nuestro aire y tenemos que hacerlo rápido. Esto necesitará cooperación cercana entre los sectores involucrados. Vivir en medio de un aire contaminado eleva el riesgo de muerte hasta un 20%. El tiempo de ser espectadores terminó. La única solución es actuar de inmediato.